Un día más al canal Meteo Windy, lunes 3 de octubre, en este primer vídeo del día vamos a haceros como no podía ser de otra manera la actualización del huracán Orlein que como veis cada vez ya está muy cerca de las costas de Sinaloa, Nayarit, ahora mismo estaría prácticamente la zona de más baja presión o donde tienen los vientos más fuertes, entre unos 80 y 100 kilómetros de las costas de México ya ha pasado por las Islas Marías como huracán de categoría 2 y en este vídeo pues vamos a hablaros de tres localidades que las tenemos aquí preparadas para que vosotros veáis más o menos cuáles pueden ser las más afectadas y luego vamos a hablaros también por supuesto de todo lo que el Centro Nacional de Huracanes nos está advirtiendo en cuanto a los peligros que puede haber con relación a este huracán ahí veis más o menos la evolución de las últimas seis horas, se sigue generando una fuerte convección y vais a ver ahora cómo en efecto va a dejar lluvias que pueden ser muy peligrosas en algunas zonas las acumulaciones pueden ser importantes durante el día de hoy y por lo tanto a eso hay que estar muy pendiente por otra parte vamos a ir viendo los datos últimos que tenemos ahora mismo vamos a poneroslos aquí, ahí veis exactamente ahora mismo la situación mirad, ahora mismo tiene vientos de 161 kilómetros por hora es decir que ha ido bajando poco a poco de esa categoría 4 a categoría 2 pero ahora se mantiene ahí en esa categoría 2 porque a las 6 de la mañana hora universal los vientos eran de 157 kilómetros por hora y ahora son de 161 la última actualización que veis aquí que tenemos de hace 29 minutos que hemos actualizado todo el Centro Nacional de Huracanes indica que es muy probable muy probable prácticamente lo da por hecho que vaya a llegar como huracán de categoría 1 como estáis viendo ahí entre Mazatlán y Acaponeta esa sería más o menos la trayectoria que él prevé vamos a poner un poquito más cerca para que lo veáis mejor aquí lo tenéis, entre Mazatlán y Acaponeta sería más o menos la zona de entrada daros cuenta que todavía fijaros que para el poquito tiempo que queda de tocar tierra el cono, el cono de incertidumbre es bastante amplio es decir que podría acercarse mucho a Mazatlán o podría incluso ir hacia el norte, también ir más hacia Acaponeta es decir que como veis todavía hay bastante incertidumbre de hecho nosotros viendo aquí más o menos la actualización que daban los modelos fijaros que hay modelos que le dan que se iría hacia el Golfo de California es decir que hay un poquito de incertidumbre y por eso el Centro Nacional de Huracanes ha puesto ese cono de incertidumbre un poquito más ancho de lo que a lo mejor para estas horas que quedan ya que son pocas cabría esperar ¿no? pero como veis más o menos la proyección que le está dando es esa y de momento en el último informe que han dicho mantienen, mantienen esta trayectoria que ahora mismo vosotros estáis viendo así que probablemente no entraría directamente por una población muy habitada y eso sería muy positivo pero por supuesto entraría como un huracán probablemente de categoría 1 el Centro Nacional de Huracanes dice que ahora mismo hay dos fuerzas contrapuestas por una parte está la cizalladura del viento que cada vez está aumentando más y por lo tanto impide su desarrollo pero por otra parte está la temperatura del océano que cada vez es más alta en esta zona de la costa de Sinaloa y Nayarit y que por lo tanto eso lo que hace es fortalecer a la tormenta, al ciclón luego por lo tanto hay ahí esas dos fuerzas que se contraponen entre ellas y vamos a ver cuál es la que domina el Centro Nacional de Huracanes confía en que vaya disminuyendo todavía de intensidad a medida que para esta tarde, a eso de las 5 o las 6 de la tarde llegue a la zona de la costa y por lo tanto que llegue como huracán de categoría 1 con vientos de unos 130 kilómetros por hora esto es todo lo que más o menos tenemos de información del Centro Nacional de Huracanes aparte de los avisos que ahora os voy a comentar por otra parte quisiera comentaros un poquito que aunque evidentemente va a entrar como huracán probablemente de categoría 1 pero fijaros que todavía se mantiene lo que os decía ayer de ese potencial de destructividad que tiene este huracán ahora mismo los vientos máximos el radio de los vientos máximos abarcaría 19 kilómetros y el radio de los vientos de 64 nudos o de 118 kilómetros por hora abarcaría 28 kilómetros es decir, son cifras pequeñas es decir, el radio de acción de los vientos máximos es pequeño por lo tanto, si no entrase por una población como Mazatlán pues probablemente afectaría de forma muy limitada a zonas habitadas como estáis viendo aquí veis que le sigue dando 2.0 en ese margen que hay o en esa escala entre 0 y 6 aquí vemos también exactamente cuál sería el pronóstico que le da el Centro Nacional de Huracanes en cuanto a la entrada y por otra parte hasta dónde llegarían los vientos más intensos fijaros que los vientos más intensos es decir, los vientos de huracán prácticamente estarían concentrados únicamente en esta área sería cercano a la laguna Caimanero es por donde probablemente pueda entrar este huracán es verdad que ahí hay aldeas poblados muy pequeñitos y esperemos que las personas hayan evacuado de esa zona para que no se vean afectadas pero si entrase por esa zona probablemente no afectaría de forma muy peligrosa a zonas importantes es verdad que ya habéis visto que el Centro Nacional de Huracanes le da un cono de incertidumbre bastante amplio y que podría llegar perfectamente a Mazatlán luego por lo tanto eso hay que tenerlo muy presente pero si se mantiene esta previsión que hace el Centro Nacional de Huracanes de entrar por esta laguna como veis los vientos que afectarían a Mazatlán serían este tipo de vientos que os lo vamos a dibujar aquí ahora mismo vamos a apuntarlo así con este color más vivo ahí está que prácticamente estos serían los vientos de 100 kilómetros por hora y que abarcarían desde Mazatlán hasta Teacapán creo que es la población que hay al sur luego esa sería más o menos la zona donde se verían afectados por vientos de alrededor de los 100 kilómetros por hora y los vientos de 130 kilómetros por hora podrían afectar a esta área exclusivamente así que por lo tanto pensamos que evidentemente la zona por donde entre va a ser una zona peligrosa y hay que tener mucho cuidado y por supuesto la incertidumbre que todavía tenemos con relación a la posible trayectoria otra cosa que nos dice el Centro Nacional de Huracanes es que lo que hay que tener en cuenta también es por una parte el tema de las lluvias y el tema de la marejada ciclónica en cuanto a la marejada ciclónica no nos dice exactamente cuánto puede ser el aumento de la subida del nivel del mar aquí lo que nosotros sí que vemos claramente es que el oleaje el oleaje que se puede más o menos experimentar de subida estaría rondando los 5 metros aquí lo veis rondando los 5 metros ahí lo tenéis 5 metros prácticamente en toda la zona desde Mazatlán hasta Acaponeta así que por lo tanto esa sería la zona principalmente de entrada y la zona de marejada ciclónica más importante y el Centro Nacional de Huracanes advierte de que hay que tener en cuenta esa marejada ciclónica sobre todo para las aldeitas pequeñitas que estén muy cercanas a la zona del centro y luego por otra parte hay que tener en cuenta las lluvias fijaros que por ejemplo si os pongo ahora mismo el modelo que tenemos aquí de radar que es muy interesante vamos a ponerlo vamos a bajar un poquito de zoom ahí veis como ahora mismo pues fijaros que está lloviendo por ejemplo en Durango hay aquí una banda de nubes que está atravesando Jalisco también lloviendo en Manzanillo en la zona de Nayarit en toda esta zona de Nayarit el norte de Jalisco muy poca lluvia por ejemplo en Puerto Vallarta muy poca lluvia ahora sin embargo como veis en toda la zona como estáis viendo aquí desde Mazatlán una vez más hasta Tepic pues aquí veis claramente como es donde está ahora mismo todo el grueso de las principales lluvias que están siendo fuertes y que por lo tanto pueden generar inundaciones por la acumulación de lluvias y entonces el mayor peligro ahora mismo que vemos es la acumulación de lluvias para toda esta zona que estáis viendo ahora mismo desde Mazatlán prácticamente hasta Tepic entrando hacia el interior y luego por otra parte esa posible marejada ciclónica que puede afectar sobre todo a la zona de la costa fijaros que todavía vienen lluvias importantes aquí esta zona de color púrpura son lluvias torrenciales que probablemente se vayan acercando más hacia la zona del norte es decir que vayan en esta dirección que vayan en esta dirección y que por lo tanto puedan seguir afectando a zonas pobladas aunque como estáis viendo no vemos ahora mismo grandes zonas habitadas con gran peligro como estamos observando por lo tanto fijaros aquí os pongo ya las poblaciones que tenemos seleccionadas para que veáis más o menos las previsiones que nos hacen los diferentes modelos y vosotros pues os hagáis una idea de lo que se puede esperar por ejemplo para Mazatlán ahora mismo sería tal vez la localidad que puede verse más afectada también por las lluvias y por los vientos nos dicen los modelos que ahora mismo podrían registrarse lluvias que estarían por encima de los 150 milímetros de acumulación durante todo el día prácticamente todo el día lloviendo como estáis viendo y en algunos momentos esas lluvias podrían llegar hasta los 50 milímetros en 3 horas así que eso hay que tenerlo en cuenta los vientos más importantes para la zona de Mazatlán si se cumple el pronóstico que hemos dicho que entraría más hacia el sur no en Mazatlán pues entonces serían vientos de 95 kilómetros por hora prácticamente entre las 6 y las 9 de la noche o de la tarde en la zona de Mazatlán a partir de las 6 de la tarde donde se esperan ahí los vientos más intensos para esta localidad que parece ser que es la que se puede ver más afectada o la zona habitada más afectada por otra parte ahora mismo ya por lo que se esperan son vientos de 50 kilómetros 60 y poco a poco lo máximo que se espera para esa población serían esos 95 kilómetros por hora que serían rachas no sería algo constante ni mucho menos serían rachas de 95 kilómetros por hora si vamos por ejemplo a Caponeta ahí tenéis a Caponeta otra población que se puede ver por supuesto muy afectada pues aquí veis como por ejemplo los vientos irán de alrededor de unos 80 kilómetros por hora con esto sería más o menos a partir ya de las 9 de la mañana y las lluvias no serían probablemente tan intensas serían hasta de 20 litros de 20 milímetros cada 3 horas pero se acumularía una buena cantidad de lluvia alrededor de más de 100 milímetros de lluvia durante el día de hoy y luego si nos vamos a Escuinapa aquí en Escuinapa tenemos la zona donde probablemente probablemente los vientos sean más intensos porque esté muy cerca de esta población por donde entre este huracán tendríamos a partir de las 9 de la mañana ya vientos de 80 kilómetros por hora los vientos más intensos esperan para las 6 de la tarde con vientos de 110 kilómetros por hora y luego después las lluvias serían más o menos también muy parecidas a las otras poblaciones estaríamos hablando de más de 100 milímetros de lluvias acumuladas en toda esta zona con episodios en los que podrían dejarse hasta 50 milímetros en 3 horas eso sería lluvia evidentemente fuerte lluvia fuerte así que por lo tanto hay que tenerlo en cuenta que estas acumulaciones de lluvia son las que principalmente pueden dejar peligros importantes en todas estas zonas así que más o menos esto es lo que nosotros estamos viendo ahora por supuesto a medida que se vaya ya tocando tierra os diremos exactamente por dónde va a tocar tierra y cuáles pueden ser las zonas más afectadas todavía como veis hay un poquito de incertidumbre en cuanto a la trayectoria pero si todo sigue así pues como estáis viendo aquí pues esta población de Esquinapa podría ser una de las más afectadas por los vientos y luego pues como estáis viendo pues toda la zona de Mazatlán Acaponeta toda esta área sería afectada por lluvias que estaríamos hablando de más de 100 150 milímetros gracias por seguirnos como siempre espero que estos vídeos os hayan servido y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!